Coro de cámara continuo El Coro de cámara Spot continuo fue creado en 1986 como el Coro de cámara de la Universidad de Cannes En 1990 se volvió independiente con el auspicio de la ciudad de Spot y la Agencia Artística del Báltico Su repertorio incluye obras de Mozart, Rossini, Brahms, Heimler, Vivaldi, etc. Desde su creación ha tenido alrededor de 600 conciertos dentro de Polonia, así como en Europa y América Tiene sobre cuatro discos de música navideña, música polaca y música latinoamericana Son organizadores del Festival de Música Musicus Cantat en Spot Donde invitan a coros de distintas partes del mundo con el objeto de promover el intercambio cultural y sociedad Música 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 ¡Gracias! 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 Sancta Marisa Mahameh La, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el texto dice Logos Academy confiere presente diploma de agradecimiento al coro continuo de Polonia por honrarnos con sus voces al compartir una mañana de canto coral en nuestra institución Buayaquil 24 de octubre del 2011 firma Susana Sacedo Degas, rectora